Experience, yes, cuídense, el yes, porque esa experiencia única va a hacer que su cliente lo recuerde a usted para siempre. Basta de que una sola vez usted no tenga la energía, cuando esté enfrente de su cliente, el cliente seguro que se le va a ir. Es cierto que tienes que crear una experiencia única para su cliente cada vez que su cliente interactúe con usted. ¿Por qué? Porque si hubiera una vez que su cliente le dices a la palabra y su energía es low, y si hubiera con su esposo, y si hubiera un buen día, o sea, o sea, el cliente va a sentirse de su esposo. Pero si estás ahí, presente, creando una experiencia única siempre que su cliente viene a usted, el cliente es para la vida. that also applies to when you talk to your husband you create a unique experience always he will leave to the mountains right ok other other screenshots other examples este otro ejemplo this tax preparation office they